Me dejo a ti de estar de altura de un nuevo bañuelo, sentada en la orilla ¡Escucha, escucha! Manero de luz, con arma de fuego, eso anda buena Siempre se quedó todo el negro, perdido en los mares, varado en la arena Olvidaste que yo, camioneta de luna, te estaba esperando Y te fuiste metiendo en todas las letras, cantando, cantando, cantando De un día y otro, aquella tarde, de la noche, de la noche, de la noche Olvidaste que yo, perdido en el aire, te estaba esperando Te llevaste conmigo, mis últimos puestos, mis últimos años Me perdí la letra, te perdí la boca, aquella tarde, de la noche, de la noche, de la noche Esta letra aquí va diferente Ay, si se equivocó ella Te lo juro, te lo juro Isabel Pantoja se equivocó Eh, me pongo la letra Eh, ahora es buena Eh, ahora es buena